¡Chicas, un grito! ¡Chicas, un grito! ¡Chicas, un grito! Ahora te vas, te vas, te vas Con mis sueños y mis ilusiones Ahora te vas, te vas, te vas Con mis sueños y mis ilusiones ¡Feliz aniversario! ¡Zapatillas.b! ¡Gracias por el cariño! ¡Buenos del Sur! ¡David Champoñán! ¡Cómo te extraño! ¡Cómo te pienso! Tan solo quiero tenerte aquí Estar contigo En mi capricho Así después te enteras de ir La realidad es muy triste amor Porque seguimos siendo dos amantes Tal vez un día No seré lo del amor Pero este amor es más fuerte que todo Lo que nunca se va a casar ¿Quién es otro? Oye, Jeffrey ¡Dévenos! ¡Aunque pase el tiempo! ¡Aunque su marido no quiera! ¡Seguiremos siendo amantes toda la vida! ¡Y vamos a hacer el amor a escondidas! ¡A escondidas haremos el amor! ¡Más o menos sabe dónde, sabe dónde! ¡En el baño! ¡En la mesa! ¡En el río! ¡En la montaña! ¡En el carro! ¡En la moto! ¡En la chacra! ¡Jeffrey! ¡Aquí! ¡¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí! El destino nos jugó así Porque muy tarde ya nos conocimos Tu corazón pertenece a otro amor Igual que el mío pertenece a otra Ahora te vas, te vas, te vas Con mis sueños y mis ilusiones Ahora te vas, te vas, te vas Con mis sueños y mis ilusiones Ahora te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Con mis sueños y mis ilusiones eh Streamaster Y yo mejor El zorro Como te extraño Como te pienso Ya solo quiero tenerte aquí Estar contigo en mi capricho Así después te tengas que ir La realidad es muy triste amor Porque seguimos siendo dos amantes Desde un día nos perdo de hoy Pero este amor es más fuerte que todo Para el Jaguar Ramón abriendo caminos Zapaterías, rey calco, cariño Jaguar Ramón Por ahí vamos hermano Polos y bermudas o gallo En el enlace al vestir ¡Escucha eso! Uh-ha Al bailar Uh-ha Al gozar Tú y yo haciendo el amor Pero tú y yo haciendo el amor Sin, sin, sin protección Sin, sin, sin protección Duro, duro Está sonando para ti ¡Groba! Se olvidó el sol Se cansaron